Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Un cordial saludo a todo el Magisterio del Cesar y de Valladopar, en nombre de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Sean todos bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que finalizó los Juegos del Magisterio 2022 en la Ciudad de Medellín. Pese a las múltiples dificultades presentadas para el desplazamiento de la delegación del Departamento del Cesar a la Ciudad de Medellín para asistir a los Juegos del Magisterio, inconvenientes que se traducen en la falta de compromiso por parte de las entidades territoriales certificadas en educación, tanto del Cesar y Valladopar, las cuales, a última hora, bajo la presión y gestión de la Junta Directiva del Cesar, dispusieron los recursos para dicho desplazamiento. Sin embargo, hoy nos enorgullecen ocupando el primer puesto de los departamentos del Caribe y el noveno a nivel nacional en la tabla de medallería, con siete medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Desde Aducesar, felicitamos a todos los participantes por el esfuerzo y la entrega para obtener resultados tan positivos para el gremio magisterial de nuestro querido Departamento del Cesar. Por otra parte, decirles que el pasado 14 de octubre del 2022 también se dio inicio al noveno encuentro folclórico y cultural del Magisterio en la ciudad de Medellín, el cual culmina el 18 de octubre. Un espacio para la danza, el teatro, oralidad, música, trajes típicos en la cual le deseamos muchos éxitos a nuestra delegación del Departamento del Cesar y del municipio de Valle del Parque. Por otro lado, decirles que hemos conocido el proyecto de borrador de la directiva ministerial donde se da orientaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, orientaciones generales sobre el respeto de la jornada laboral y las horas extras de los educadores. Esta directiva ministerial va dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, rectores de entidades territoriales certificadas. Y en uno de sus apartes dice lo siguiente. El Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1075 del 2015, reglamentario del sector educativo, en los términos que compiló el Decreto 1850, reitera que el tiempo de permanencia obligatorio de los docentes de aula es de seis horas mínimas diarias dentro del establecimiento educativo oficial en las cuales desarrollarán sus horas de asignación académica y la atención del descanso pedagógico. Los establecimientos educativos que opten por la implementación de jornada única no podrán alterar bajo ninguna circunstancia la asignación académica ni la jornada laboral de los docentes consignadas en el Decreto 1075 del 2015. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1075 del 2015, único reglamentario del sector educativo, el tiempo de permanencia obligatoria de los docentes de aula es de seis horas diarias dentro del establecimiento educativo oficial en las cuales desarrollarán las horas académicas y la atención al descanso de los estudiantes. En ese sentido, creemos que con esta directiva ministerial se zanja esa discusión que hemos tenido durante largos años. Pero a nuestro juicio creo que se debe modificar es el Decreto 1850 para que no haya más ambigüedades y se pueda materializar lo que preceptúa la norma. Finalmente, decirles que FECODE, nuestra federación, ha programado una serie de eventos en lo que resta del año. Tenemos lo que el Encuentro Nacional de Secretarios de Asuntos Jurídicos los días 4 y 5 de noviembre, conmemoración de los 40 años del Movimiento Pedagógico 16 y 17 de noviembre en la Ciudad de Bogotá, realización de la Asamblea Federal de FECODE los días 29, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. En este Congreso se va a presentar la propuesta de las elecciones para el próximo Comité Ejecutivo de FECODE y la fecha que se está estableciendo es el 26 de mayo. Y obviamente vendrán una serie de reuniones sobre las regiones en el tema de salud que sigue grave en el país y aquí en el Cesar no es la excepción. Entonces, compañeros, estaremos muy atentos a todos estos eventos y a todas las directrices de nuestra Federación que el próximo 21 de octubre se reúne con el Ministro de Educación Alejandro Gaviria. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con A du Cesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un Ejecutivo de la CUT. Un saludo fraterno a toda la comunidad del Departamento del Cesar. La Central Unitaria de Trabajadores CUT ha venido desarrollando en estos días unos seminarios que tienden fundamentalmente a aclarar aspectos relacionados con la coyuntura política en el marco de lo que es el nuevo gobierno respecto a los cambios que se vienen dando y cómo mirar este gobierno en los primeros dos meses. De igual manera, estamos ampliando y desarrollando lo relativo a la reforma laboral. Esta reforma laboral, entre otras cosas, se refiere fundamentalmente al Estatuto del Trabajo al igual que otros aspectos que se deben desarrollar a través de leyes ordinarias y a través de decretos y resoluciones por parte del gobierno. En ese sentido, tuvimos una reunión con la Ministra del Trabajo donde precisamente se comprometió a llevar a cabo esta iniciativa en el Congreso de la República no en esta legislatura, sino en la legislatura del año entrante. De manera que vamos elaborando dentro del marco del plan de la Central todas las actividades que hemos planteado en ese plan y por supuesto las estamos desarrollando en estos seminarios a nivel departamental. De igual manera, la Central Unitaria de Trabajadores, así como sacó un comunicado en apoyo a la reforma tributaria que está en el Congreso y que ya pasó la primera prueba y que esperamos que en la segunda evidentemente termine de aprobarse, la Central Unitaria de Trabajadores tiene un concepto favorable frente a esto en la medida en que esta reforma tributaria es de tipo progresivo. Es decir, que graba más a los que tienen más y por supuesto se evita en lo posible que aquel que no tenga no sea castigado a través de esta reforma tributaria. De manera que nosotros hicimos alguna objeción en lo referente a lo de las pensiones porque realmente nosotros consideramos que las pensiones son un logro de los trabajadores durante toda su vida y marcharía grabar las pensiones cuando realmente no es una entrada de los trabajadores. Y en ese sentido, entonces, hemos sacado un comunicado porque consideramos que el llamado que se está haciendo para los 100 días del gobierno de Petro hemos hecho el llamado a participar activamente en estas actividades, en estas manifestaciones que se van a desarrollar el 15 de noviembre y esperamos que la población apoye este gobierno decididamente y por eso la mayoría hacemos la claridad la mayoría del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores con algunas exenciones por supuesto ha decidido participar activamente en esta jornada del día 15 de noviembre. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Buenos días compañeros y compañeras docentes de Valledupar del Cesar y de Colombia. Aquí estoy nuevamente con ustedes desde el programa Aducesar somos todos para compartir algunas cosas con todos ustedes. Lo primero que voy a comentar es sobre los diálogos regionales vinculantes. Tenemos conocimiento y sabemos que se acaban de dar los diálogos vinculantes regionales aquí en Valledupar el 11 de octubre. Llegó el ministro de Educación al área andina donde compartió con muchos sectores de Valledupar y del Cesar para vincular todas esas preocupaciones que tiene el pueblo al Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. Participar de manera activa en este mecanismo que concretiza la transformación de los territorios con este nuevo gobierno. Desde las grandes problemáticas que tiene la educación pues desde allí se comenzó a hablar y a plantear situaciones. Entre ellas se planteó el Sistema General de Participaciones que es el eje central que se está tocando desde la FECODE porque el cambio del Sistema General de Participaciones la transformación a través de una reforma constitucional pues abonaría en gran medida en la calidad de la educación porque eso resolvería muchas situaciones relacionadas con infraestructura con el transporte de los niños con el PAE con el preescolar etcétera. Entonces eso se tocó ahí y esa era la idea ¿no? Tocar esos puntos ahí en ese sitio. También las situaciones de riesgo de las comunidades en medio del conflicto sobre todo la comunidad educativa en medio del conflicto armado. Recordemos que en estos días hubo un atentado nuevamente contra una docente y ante eso pues una voz de alerta porque no sé por qué nos atacan de esa manera tan inclemente cuando lo que llevamos es educación a los niños, niñas y jóvenes de Colombia. También el problema de los servicios de salud. Sabemos que el servicio de salud que se le presta a los maestros y maestras de Colombia es un servicio indignante y eso se ha tocado ante este gobierno y también la salud del pueblo en general porque la ley 100 de alguna manera vino a atropellar derechos. Entonces este problema es caótico y complejo. También era la idea tocarlo ahí en los diálogos regionales vinculantes. No olvidemos que el magisterio representa la raíz y avance de la sociedad y por ende es el motor que demanda esta sociedad para poder avanzar, para poder avanzar y para eso pues el gobierno debe estar atento a lo que pasa en la cartera de educación a las necesidades de la comunidad educativa en general para poder mejorar y tener oportunidades y cambiar la dignidad de los miembros de esa comunidad educativa. Esas realidades que inciden de manera negativa hoy de manera negativa en el proceso educativo hay que cambiarlas radicalmente. También nombrar los Juegos Deportivos Nacionales se acaba de dar en Medellín la última fase de los Quintos Juegos Deportivos del Magisterio que es un logro del Magisterio por supuesto a través de nuestro sindicato eso se logró en unos acuerdos para el bienestar de los docentes y qué bueno que eso se esté respetando y se esté dando así hayan lunares porque los entes territoriales no han entendido que deben estar presentes en la logística y en el costo para que los profesores los docentes que participan se hagan presentes en las diferentes regiones donde ellos se desarrollan de todas maneras esto se dio con todas las dificultades del caso pero se dio y pues el Cesar estuvo presente y quedó en muy buenos lugares en esas medallas ganadas y para esos docentes que participaron miles de felicitaciones y que sigan así adelante representando siempre al magisterio en estas en estos eventos que nos engrandecen por supuesto decirles que los maestros somos conocimiento que los maestros somos cultura que los maestros somos arte que los maestros somos la luz del mundo por eso estamos presentes en todas las situaciones de la sociedad que sean negativas para su avance y para lograr su dignidad por eso estamos levantando la voz y de esa manera propongo mi nombre María Yamila Brito de Armas licenciada en matemáticas y física estoy aspirando a ser parte de la junta directiva de Aducesar nuestro sindicato voy acompañada con el profesor Diofanol Guerra del municipio de Curumaní y un gran ramillete de docentes capaces comprometidos con la lucha la movilización el diálogo y la concertación seguro estamos de que no los vamos a defraudar que es un reto que nos ponemos y hemos demostrado que siempre estamos levantando la voz por los derechos del magisterio y por los derechos de toda la población colombiana a eso vamos a eso seguiremos lealtad y capacidad de servicio es nuestro lema y estableceremos un puente entre los docentes y la junta directiva de Aducesar para estar muy cerca un saludo a todos y a todas soy el 3 en el tarjetón no olviden marcar ese número acompáñenme Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial un cariñoso saludo para todos los maestros y maestras del departamento del Cesar reciban de parte de Gustavo Alfonso Palacio un combativo saludo a todos estos maestros luchadores que día a día se esfuerzan por sacar adelante la educación en nuestro departamento y así en todo nuestro país pues bien compañero decirle que venimos en una ardua lucha en esta gran problemática que tenemos los maestros y su núcleo familiar con este pésimo servicio de salud estamos haciendo todas las diligencias pertinentes hoy precisamente se generó un comunicado de FECODE frente a nuestra gran protesta por este mal servicio hay que entender compañeros de que vienen unas nuevas propuestas y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de elegir estamos exigiéndole a la fiduciaria que le dé cumplimiento a lo que está establecido en esas enmiendas relacionadas con el servicio en la salud de los maestros que aparentemente y en el escrito se ve perfecto pero que a la hora de la verdad cuando el maestro necesita su servicio de salud no se le es prestado dignamente cita represada no hay medicamento falta de servicio odontológico cirugías que no se realizan una mamadera de gallo compañeros y nosotros tenemos que sentar nuestra voz de protesta esperamos que se le dé cumplimiento en esas mesas de trabajo que están hoy reunidas para mejorar la calidad del servicio de la salud de los maestros que es una cosa definitivamente muy importante la educación en Colombia se encuentra desfinanciada fue manifestada en la reunión con nuestro ministro Gaviria y la exigencia es que debía haber una reforma al sistema general de participación se desarrolle la paz se fortalezca esas conversaciones y esos acuerdos de paz tan necesarios para hacer disminuir rubros como la guerra que permitan de que esos recursos vayan a salud a saneamiento básico a agua potable a educación cosas que son fundamentalmente para el pueblo que al maestro se le garantice unos espacios agradables para desarrollar su trabajo con sus estudiantes y que sean esos verdaderos escenarios para el futuro y para la paz exigirle también al gobierno nacional y al departamental que cumpla con la vinculación de nuestros celadores nuestras secretarias nuestras aseadoras no es justo que hoy los maestros y los estudiantes tengan que estar cumpliendo con una obligación que no se nos compete entonces vamos a estar dispuestos a sentar esa voz de protesta para que se le dé cumplimiento a lo que tiene que definitivamente aportar el estado nacional y el estado departamental compañeros por otra parte decirle que aquí está su su maestro Gustavo Alfonso Palacio que venimos trabajando históricamente en esta lucha y en esta defensa del magisterio hoy tenemos la moral de decirle a nuestros compañeros que somos candidatos a la directiva departamental del CESAR tenemos compañeros en todo el departamento que nos apoya porque saben de que existen herramientas y lucha histórica para poder llegar a Ducesar mi número es el 11 en el tarjetón espero que tu apoyo sea incondicional porque debemos unificar las manos y llamar a nuestro sindicato y a nuestro magisterio a la unidad los maestros de Colombia necesitamos tener sindicatos fuertes capaces de ser viva voz y representar dignamente a todos nuestros compañeros les envío un abrazo Dios me los bendiga y ya saben Gustavo Palacio el número 11 en el tarjetón a la directiva de Aducesar departamental este 24 de noviembre cuento contigo haces parte de mi equipo gracias Aducesar vela por la defensa de los docentes Buenos días magisterio del departamento del Cesar magisterio de Colombia fraterno saludo en su programa Aducesar somos todos pues bien en esta oportunidad queremos invitar a la fiesta democrática de nuestra Aducesar y es así como hoy en este recorrido que venimos haciendo en el centro y en el norte del departamento del Cesar seguimos colocando nuestro nombre a disposición y a consideración de todo el magisterio del departamento del Cesar en las elecciones que serán el próximo 24 de noviembre hoy en compañía de la profesora María Yamile Brito quien ha venido manifestando su querer su intención de llegar a Aducesar departamental pues claro de la mano de este amigo y servidor pretendemos llegar a Aducesar aportar lo que siempre hemos hecho en materia sindical en materia de reivindicación de derechos para el magisterio es así como invitamos de manera muy respetuosa a todos nuestros amigos a todos nuestros colegas que nos den ese apoyo para llegar a participar de Aducesar departamental crean que estamos con la preparación tenemos el convencimiento de que podemos hacer cambios estructurales en nuestra Aducesar más allá no podemos descartar la problemática que hoy vive el magisterio en materia de salud ese es un punto muy álgido y por eso le estamos apuntando a llegar a Aducesar para mirar como de fondo podemos aportar a la solución de estos problemas es triste hablar de esta situación y hemos dicho siempre que solo el hecho de la salud amerita una reflexión profunda en nuestra Aducesar porque día a día los problemas se van creciendo el magisterio se va envejeciendo y los problemas de salud son muy complejos por eso queremos participar e invitar nuevamente a nuestros compañeros que nos den ese voto de confianza porque solo así podemos aportar y reestructurar esta Aducesar y ustedes quien les habla su amigo su colaborador y servidor de corazón Dios Panol Guerra esperamos contar con tu apoyo no se te olvide es el número tres en el tarjetón a la departamental y por supuesto para continuar con esos espacios en la plancha municipal aparezco también con el número 55 un abrazo para todos Dios me los cuide Dios me los siga bendiciendo feliz fin de semana para todos hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes